Flash informativo semanal, municipio de Puan. Avanza la obra de ampliación de enfermería, nuevo vacunatorio y sala internación en Bordenave. La obra contempla la ampliación de la sala de enfermería y administración, la construcción de un vacunatorio y dos habitaciones de internación. La Dirección Provincial de Pesca determinó la extensión del horario de pesca en la Laguna de Puan, los días domingos hasta las 18 horas, como así también se permitirá la pesca los días feriados en cualquier día de la semana. Comenzó la obra de una nueva sala de rayos X a través del Fondo de Infraestructura Municipal 2017 en el marco del proyecto de digitalización de equipos de rayos y compra de ecógrafo. Se trata de una ampliación a fin de mudar la actual sala de rayos con el objetivo de unificar el equipamiento de diagnóstico por imagen en un mismo sector. El Intendente de Puan, Facundo Castelli, se reunió con Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. En la reunión participaron intendentes y legisladores de la sexta sección, donde transmitieron las necesidades e inquietudes de los municipios que representan. En la localidad de Puan, se está realizando el llenado con hormigón de la bicicenda, que comprenderá 2.400 metros lineales con 1,50 metros de ancho, desde el acceso a la localidad de Puan, por sector norte, acceso a ruta 67, hasta la terminal de ómnibus. Municipio de Puan, Juntos Podemos.